¡Susorio! ¡Fernández! ¡Fernández remató! ¡La pelota pasó cerquita! Habrá salida que corresponde al cuadro de Valois. Rivarola está retornando, Víctor Fernández. Buen intento, el número 17 que le pegó. Número 10, Luis Ríos. Presiona por el medio, pero comete infracción, Matías Benítez. Ya juega Víctor Fernández. Corre buscando Jorge Osorio. Tiro libre que corresponde al equipo del primero de marzo. Viene el centro, arriba Osorio, cabeceo. Falta infracción en ataque de Cardoso. Se enoja Mauricio. Arsenio Cardoso que ya tiene tarjeta amarilla. Vamos a ver si se apoyó en el jugador de Valois Rivarola. Allí está la acción. Sí, le pone brazos. Antes ya venía empujando. Antes de que la pelota llegue hasta él, él estaba empujando al... Habrá tiro libre para el equipo de primero de marzo. Viene el centro, la pelota pica. Y se pierde por línea final. Del tiro libre se va a encargar Fernández. Queda para el rebote Segovia. Viene el tiro libre. Arriba. Ah, no llega Benítez. Si es que sostiene o aumenta el marcador y se queda con la victoria. Ahí va quedándose con la pelota Domínguez. Paolo Domínguez. Barre. Va quedándose con la pelota Víctor Fernández. Sufre la falta. La embestida del número 9. Guido Espinosa. Abra la salida para primero de marzo. Ahora viene Cáceres. Aquí está Rogerio. Marca Fernández. Va recuperando la pelota al número 10. Sigue Fernández. Lucha. El volante no es... Arriba. El balón con golpe de cabeza. Se metía para buscar el zaguero central Benítez. Insiste Benítez. Ya se hizo de la pelota. Adelanta para la salida del volante. Rola. Iba Rola con la pelota. Juega para Rogerio. Ya se repone Fernández. Tiene para Blas Cáceres. Arranca el zurdo. Sigue Cáceres para tocar. La marca oportuna fue del número 10. Cerró Fernández. Insiste Cáceres. Lateral que prepara el conjunto de primero de marzo. Viene para Fernández. Adelantó Fernández. Infracción marca. El árbitro y será tiro libre. La falta fue sobre el 10. Fernández. De muy buenos movimientos el joven Fernández de primero de marzo. El que lleva la casaca 10. Cuando ahí veíamos la reiteración de la falta recibida. Tiene buena técnica. Es uno de los juveniles en el equipo de primero de marzo. Es el sub-21 justamente. Para fijar un poquito la mirada en él. Aquí un dominador común, mejor dicho. Sobre lo que se planteaba en el juego. Pero golpea primero el militar de Luque con ese contra. Derecha Duarte. El pase viene para Fernández. Adelantó Fernández. La marca. Va recuperando la pelota el equipo de... General de primero de marzo en este caso. Quiere la salida. Emilio Cor. Lateral que ya lo va a cumplir. Adrián Candia. Ahora Víctor Fernández. El cambio de frente largo de Víctor Fernández. La salida ahora en la mitad de la cancha de Fernández. Buen control de Fernández. Empieza a picar. Empieza a llevar la pelota sobre el campo rival. La devolución no fue buena de Candia. Si es embargo Fernández. Insiste el número 10. Infracción dice el árbitro. La falta sobre Benítez. El cabezazo queda por el medio. Va recuperando la pelota el delantero. Cornet. Entregó la pelota para Fernández. El toque arriba para Cornet. Cornet que baja para Fernández. Viene Fernández. El cambio de costado. Fernández. Ahora viendo Fernández. Metió muy buena pelota Fernández por el medio. Pero no pudo posicionarse para la salida. La intuición de Salinas para levantar los brazos. Y privarle a Ibarrola de lo que iba a ser el tercero de General Díaz. Mucho más tiempo el balón en su poder. Tiene el esférico en su poder mucho más tiempo. Y lo hace circular también con criterio. Por eso está desgastado en este momento. Ahora Fernández. Fernández. Principalmente desde la zona medular. Donde tiene a un buen gestador de juego como Víctor Fernández. Y atira por el medio. Fernández. Jugador diferente que tiene el conjunto de primero de marzo. El volante. El número 10. La pelota de Candia. Deja para Fernández. Buena salida de Fernández. Viene para Candia. De zurda. Saracho. El saquero central. Vuelve de cabeza para el medio. Ahora Fernández. Se queda con la pelota Fernández. Prolonga el pase sobre la subida de Bogado. Viene Benito. Se le escurrió la pelota a Alfredo. Sale Benítez. Aquí está Cornete. No puede Benítez. Ganó Osorio. Juega para Víctor Fernández. Corre buscando la pelota a González. Ahí está. Goldin. Levantó la pelota. Va recuperando Fernando. Intenta la acción ahora. El cuadro. Fernandino. Recuperando Fleitas. Ahí está Cornete. Pase para Martínez. González. Fernández. Cornete deja pasar. Pelota para Osorio. ¿Cómo cruza? Osorio viene el centro. Pelota por el medio. Atento Jorge González. Cruzándose por allí. Pelota por el fondo. Habrá córner para primero de marzo. De los dos, el que más quiere en los últimos minutos es el equipo de primero de marzo. Sí, muy buena triangulación en este caso. Del medio hacia la izquierda. Y se está proyectando bastante bien. El jugo de blanco. Ante el equipo de Tembetare. Pelota para Víctor Fernández. Golpe de taco. Balón por el medio. Cornete. La pelota. Cuida el balón. Allí está Osorio. El zurdo. Protagonista en la primera acción que terminó en el gol de Cornete para el equipo de primero de marzo. Víctor Fernández. Noldin va despejando con golpe de cabeza. Fernández. Enzo Pérez. Enzo Pérez. Rafael Fernández. Celso Martínez. Joaquín Silva. Freddy Duarte. Oscar Bernal. Y Patricio Pérez. Ahí está Fernández. Ahí está Fernández. La pelota que llega para Carlos González. Va a buscar la pelota. Carlos está en el área. Sale de ella. Usted arriba. No, no. El asistente. Línea número uno. Ah, disculpe. Línea número uno. Es el pide de seguir encarando. Jugando por afuera. Buscar el mano a mano constante. Viene el centro. Arriba la pelota. Buscan a cargo González. Carlos baja. Noldin marca. Ahí está. Cornet cae. Rolando Noldin se equivoca. Fernández recupera. González gira. Apertura para Osorio. ¿Cómo cruza? Ahí está Osorio. Acción individual. Marca de Julio Pereira. Viene el remate. El arquero que desvía. Condes y el córner. Pelota arriba. Cabeceo. Sergio Benítez. Andrés Benítez. Digo bien. El centro de Fernández. Otra vez Andrés Cabeceo. ¡Gol! ¡Gol! Emilio Antonio Cornet Velásquez. Gol de primero de marzo que marca el segundo. Otra vez arriba en el score. El equipo de primero de marzo. Cornet de nuevo con golpe de cabeza esta vez. Gana el cuadro rojo. Dos a uno. Y otra vez dos cabezazos en el área. El centro. Y allí apareció Cornet. Marcando un cabezazo colocado. Esquinado. Inatajable para el portero Velásquez. Dos a uno. Gana el equipo de primero de marzo. Y es la noche de los cabezazos aquí en el Arsenio Orico. Los tres goles hasta ahora con golpe de cabeza. Gran gesto. Martínez. Engancha Fernández. Engancha Fernández. Allí está Víctor. Buena pelota para Osorio para liquidar. Jorge Osorio. 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 Allí está el cabezazo de Cornet. Otra vez. Sí. Con la mano. Y tocó con la mano. Pero no era. También jugadores con mayor riqueza técnica. Y es también eficaz en el área. Por eso es que cada vez que sale. Cuidado aquí. Está. Otra vez buena participación de Fernández. Y González no llegó a la pelota. Porque. Mucha técnica maneja los hilos del medio campo del Rojo. Allí está Fernández. Viene al centro. Arriba la pelota al primer poste. Quiere Benítez. Va a girar Benítez. Benítez va a rematar. Disparo bloqueo. Fuego de primero de marzo. Y decimos gran triunfo por la forma en que jugó el elenco Rojo durante todo el partido. Siendo el mejor que su rival. Allí está Segovia. Juega para Fernández. 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 ¡Gol! ¡Gol! De Víctor Hugo Fernández. ¡Piralba! Para primero de marzo. Qué buena acción. Faltaba el gol de Víctor Fernández. No querés cambiar tu figura. ¡Gol! De primero de marzo. Le faltaba esto a Víctor Fernández. Qué partidazo del 17. Definió con clase. Se quitó la remera. Se ganó la tarjeta amarilla. Pero qué importa. Si primero de marzo. Puede jugar la Copa Paraguay. ¡Claro que puede! Gran gol del tercero para liquidar el pleito. Que ahora ya finaliza el partido. Uno de los mejores de la cancha también. Velázquez. Se suma como anotador en el partido. Gran triunfo del primero de marzo. Y esa es la verdadera diferencia entre uno y otro equipo en la cancha. El 3 a 1. Bien la figura del partido. Emilio Cornet marcó dos goles. Vamos hasta Mauricio Caballero. Manejá la nota señor Mauricio Caballero.